Y dice tomate al empezar. Claro cuando va saltando va invitando al que va primero, ¿entiendes? Entonces el siguiente es... El siguiente es... La tragaperra. ¿Qué sería? La tragaperra. Entonces pone, le echa el dinero, le das aquí, ¿no? No, como si estuviera jugando. No, ¿eh? Bueno, el siguiente es... El siguiente es, salta otra vez, el futbolín. Que es como si estuviera jugando. Y bueno, para... Yo, por ejemplo, salto y digo, morcillas colgando. Tengo que salir rápido, todo, sin saltar, y se tienen que colgar. Y él tiene que intentar pillar a alguien.